Hace pocas semanas, los editores británicos de la obra de Roald Dahl decidieron reescribir algunos conceptos de su obra para que no suenen ofensivos, según lo que para los cánones morales de la actualidad es de esa manera. Yo creo que responden estos cambios a un movimiento de mercado, de un cálculo en el que, como Disney, Marvel, Netflix y tantas otras empresas culturales del mundo anglosajón, creen que el público quiere productos moralistas, productos higienizados, productos que encarnen unos valores muy particulares de la corrección política y así. Y lo que espero es que, como en el caso de tantas otras producciones que se han hecho, sobre todo en el cine, la realidad les demuestre que el público no es tan estúpido como ellos creen. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscribite.